Me largaste sin decirme hasta la vida como un cobarde de gracia aún sin corazón Una noche fuiste a verte una revista y no volviste a terminarse la función y me encontró que te engrupió una bata clara con las ojeras muy pintadas de azulado flaca y longa, un tajecito con panadas y unas tiritas sujetando el estofado y el día cambió la antigresión por ese juan y dolor y esa agencia, un bacalao con un perrofil de chobaca ya te has armado, tenés cuidado y en caullito te sombra como esta alfira, atorrenta y fulera la ves la perrera mía dio según dicen las personas de buen gusto ese es perfecto que tu amor me ha disputado es un padre que a cualquiera le da un susto y se lo cancha por la noche descuida y asegura lo que invito a tu adorada meterle a alguien con el tropezón que es más barato que invitarle una marfada comprarle un tajecito y un tapado de billón fíjate boche y me has cambiado gran desgracío por ese cual y dolor me has agenciao un bacalao con un perrofil de chobaca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Tenés cuidado! y en caullito te sombra como esta alfira, atorrenta y fulera la ves la perrera ¡Y acido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!